Todos habíamos visto a Maduro diciendo, borro mi WhatsApp, mentira, después le entró una llamada, ¿no? Y ahora le declara la guerra a TikTok, pero no por el espionaje chino. Vamos a verlo. TikTok me sacó del aire y me suspendió la posibilidad de transmitir hasta el 19 de agosto, por una semana. Me acaba de suspender ahorita en tiempo real. Y me mandaron esto, TikTok. TikTok, mire lo inmoral que es TikTok. Y acuso a los directivos y dueños de TikTok a nivel mundial de querer la guerra civil en Venezuela. De apoyar el fascismo en América Latina y en el mundo. Ellos son responsables de la llegada de mi ley y de los fascistas. Tienen una alianza TikTok con el fascismo en Venezuela y en América Latina. ¿Pero TikTok no era chino? Es chino, por eso te digo que es. Es que mira, es que es Maduro. Es que Maduro es de una necedad insufrible. Habla sin pensar en lo que está diciendo. TikTok es una empresa china y se supone que es aliada de él. Si lo sacó es porque el reclamo de los usuarios de TikTok debe ser tan gigantesco que se vieron obligados a hacer un gesto hacia su público, hacia sus usuarios. ¿Qué hacía Maduro en TikTok? ¿Bailaba? ¿Qué? ¿Manejaba la guagua en el autobús? Es pobrecito, chico. Es un pobre hombre. Realmente eso es un mal invento de los cubanos. Si los cubanos, digo los cubanos comunistas, ¿no? Sí, coche, no nos eches la culpa, ¿no? Sí, bueno, no quiero fastidiarte a ti. Los cubanos comunistas entrenaron a Maduro como un agente de ellos, como un agente dormido de ellos en Venezuela hasta que apareció Chávez que con su cretinismo enamoradizo se enamoró de Fidel Castro y le entregó el país a Fidel Castro. Convirtió a Venezuela prácticamente en una provincia de Cuba. Entonces Maduro es el ejecutor de todo ese plan de penetración y conquista de Venezuela que tenía ideado Fidel Castro desde hace décadas, porque Fidel Castro siempre estuvo muy pendiente de tener algún tipo de control sobre el petróleo venezolano. O sea, cuando llegó al poder la primera visita que hizo fue a Venezuela. Sí, y se llevó una gran decepción porque él fue a plantearle a Rómulo Betancur políticas... Que había estado en Cuba. Exacto. Y había estado exilado. Y esto que te lo digo me lo contó el presidente Carlos Andrés Pérez. Tú sabes que yo escribí uno de mis libros, es una biografía de Carlos Andrés Pérez. Que también estuvo en Cuba. Sí, él era el asistente de Rómulo Betancur en ese momento, cuando estuvieron. Estuvieron en Cuba sobre todo el presidente Betancur, el presidente gallego y el presidente Carlos Andrés Pérez. El autor de Doña Bárbara. Exactamente. Entonces, el presidente Carlos Andrés Pérez me contó que Rómulo se presentó a plantear... En ese momento el presidente Pérez era viceministro del interior. Y entonces tú presentas en las conversaciones. Se presentó a pedirle a Rómulo Betancur una política contra los Estados Unidos. Entonces Rómulo Betancur le dijo que estaba loco. Que nuestros problemas no eran los Estados Unidos. En todo caso, nuestro problema era el comunismo. Y entonces, bueno, ahí se fue con las tablas en la cabeza. Y desde ahí en adelante él juró vengarse de Rómulo Betancur. De ese modo, él financió, armó y protegió a la guerrilla comunista en Venezuela. Con la mala suerte para él otra vez, que la primera vez que él fue derrotado política y militarmente, fue derrotado por Rómulo Betancur en esa tentativa guerrillera. Tuvo dos infiltraciones en Venezuela. Sí, pero fue derrotado, fue derrotado. Entonces Rómulo Betancur se murió con el mérito histórico de haber sido, si no el único, el primero que derrotó política y militarmente a Fidel Castro. Y en uno de los libros que escribí, por cierto, un libro que escribí a dos manos, a la limón, con Pedro Corzo, que es amigo tuyo y mío. Este, se llama Cuadernos del Destierro, Cartas del Destierro. Este, una de las afirmaciones que hice, y me gusta ratificarla, es que la gran desgracia que vivimos todos los que nacieron entre 1928, 1927, que nació Fidel Castro, y el año en que murió. Todos los que fuimos contemporáneos a Fidel Castro, sufrimos la tragedia de haber sido contemporáneos de él. Porque la persona más funesta... Fidel, tú eres más joven que Fidel. Sí, claro, muchísimo más joven, pero lo que te quiero decir, que todos los, no, todos los que nacieron entre ese, entre el año que él nació y el año que él murió. Todos, todos, gente que hoy en día tiene 20, 30 años todavía, porque él no hace 20 años que se murió. Todos vivimos la tragedia de ser contemporáneos de Fidel Castro, porque el personaje más funesto de la historia latinoamericana ha sido Fidel Castro, el hombre más dañino. Bueno, ustedes tienen un, hay un venezolano, un compatriota de ustedes, que nos los advirtió mucho antes, que fue Carlos Rangel, con ese libro, hablando de libros espectaculares que se llama, del buen salvaje, del buen revolucionario, ¿no? Claro, que debería ser el libro más leído de América Latina y lamentablemente no lo es porque yo me imagino que lo ocultan. No, pero sí se ha leído, se ha leído bastante. Se ha convertido en uno de los libros clásicos de la política democrática latinoamericana. Y tú sabes quién contribuyó muchísimo a que ese libro tuviera reconocimiento y resonancia. Otro amigo y colega de nosotros, Carlos Alberto Montaña. Claro, Carlos Alberto. Carlos Alberto ayudó muchísimo. Y Mario Vargas Llosa también. Y Vargas Llosa también. Que lo conoció de la mano de Carlos. Exactamente. Es muy interesante. Vamos a ver al presidente Jorge Rodríguez, Edmundo, que diga. En Venezuela le dicen el caparratones a Jorge Rodríguez. Ajá. ¿A Jorge Rodríguez el que tenemos contra las redes sociales también? Claro, claro. Las redes sociales en la actualidad son, desde mi punto de vista, el mayor peligro que existe contra la libertad del ser humano, en su condición del ser humano. El mayor peligro que existe contra la paz del planeta. El mayor peligro que existe contra la necesidad que tenemos de vivir en una sociedad basada en los consensos. Porque es precisamente eso lo que utilizan las redes sociales. Una especie de artificialidad del consenso para controlar la mente de las personas. ¿Qué cosa es artificialidad del consenso? Son unos maestros sacando términos, ¿no? Son unos renovadores del idioma. Para controlar la mente, ¿no? Está bueno. Es Matrix, eso. Sí, señor. Tiene una cara muy dura también, ¿no? No, es que sí, hay que tener cara dura para decir que lo que distorsiona la política de ellos son las redes sociales o los medios de comunicación social. Mira, estamos en un tiempo en que hay que ser críticos con las redes sociales y con los medios de comunicación social también. Porque corresponde también a la protección de la democracia. Pero ellos no son víctimas de las redes sociales. En todo caso, las redes sociales son víctimas de ellos porque las prohíben y tratan de mediatizarlas. Ellos son víctimas de su propia incompetencia, de su propia impericia. Son víctimas de su viciosa aspiración a acaparar el poder y abusar del poder. Son víctimas de su corrupción. La corrupción de la narcodictadura en Venezuela ha sido la más espantosa de toda la historia del país. El desenfreno de la corrupción. Son víctimas de su criminalidad. En estos días, en mi artículo del Nuevo Ojera, sobre el general Padrino, que él se hace llamar general en jefe. Entonces yo le puse, el nombre del artículo era Padrino Criminal en Jefe. Porque eso es lo que es. El jefe de una red de narcotráfico que llaman el cartel de los soles. Y entonces ellos adoptan el título de general en jefe. Que fue el título, que fue el rango que tuvieron nuestros libertadores. Simón Bolívar, Sucre, Urdaneta, Paez. Esos eran los verdaderos generales en jefe. Generales en jefe que se ganaron los galones en el campo de batalla. Estos son unos generales que no han visto una batalla ni en el cine. Entonces ahora son generales en jefe. Es una cuestión que da vergüenza. Vamos a ver ahora sí al presidente Edmundo el mensaje de Maduro. Señor Nicolás Maduro. Le hago un llamado en nombre de todos los venezolanos para que detenga la violencia y las persecuciones y libere de inmediato a todos los compatriotas detenidos arbitrariamente. Exigir que se cumpla nuestra constitución no es un delito. Protestar pacíficamente para hacer respetar la voluntad de millones de venezolanos no es un delito. Cumplir como testigo electoral, cuidar las actas y hacerlas públicas no es un delito. Informar lo sucedido el día domingo 28 de julio no es un delito. Delito es no aceptar la voluntad de nuestro pueblo. Delito es desaparecer, perseguir, encarcelar y condenar injustamente a cientos de ciudadanos inocentes. Un hombre que se ve transparente y decente, ¿no? Muy moderado. Al lado del otro vulgar de nosotros, ¿no? Este es un hombre que tiene una gran experiencia como diplomático entonces es un hombre de una gran moderación, de un gran equilibrio, una gran sobriedad. Bueno, yo le reconozco su inteligencia desde que éramos universitarios. Cuando yo era presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Central él era uno de los dirigentes principales de la Escuela de Estudios Internacionales y fue un tremendo diplomático, fue uno de nuestros mejores diplomáticos. Y es un hombre que para esta circunstancia de tanta crispación, de tanta estridencia, de tanta virulencia, de tanta polarización, es un hombre bueno porque él... A la pena cuando tú ves a Maduro, oye, que venga aquí, que se atreve a enfrentarse, en esas cosas callejeras y terribles. Exactamente, porque eso no es un rin de boxeo, eso es otra cosa de mayor entidad. Entonces, Enmundo González Urrutia es el hombre bueno para la transición porque él tiene atrás a la líder indiscutible, legítima del pueblo venezolano que es María Corina Machado. Él está bueno para dirigir la transición y María Corina Machado para rodear esa transición del apoyo ciudadano. Muchísimas gracias Alexis Ortiz, analista político venezolano, periodista, escritor, muy amable de haber estado aquí con nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!